presenta y 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 todos cantamos, todos cantamos Ándale Kale, ándale Y todos los pechuelos por acá atrás Arriba los pechuelos Arriba los pechuelos Más fuerte ¡Eh! 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 ¡Vamos a mencionar que nos va a dar un canal para el V3X! ¡Quitando los pechudos arriba! ¡Arriba! ¡Que va a rito! ¡Que va a rito! ¡Eh! 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 ¡Y estos son los mientes señores! ¡Aquí para los burlitos Gómez! ¡Y todos los cazadores vecinos! ¡Eh! 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 ¡Aquí para los burlitos Gómez! ¡Ah! ¡Qué entero! ¡Echo para el cambio Alex de Arrasco! ¡Dos vecinos! ¡Vivas! 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 ¡Garro de Henares! 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 Estas son las piernas navidades, vamos a unirse a morir. Muchas gracias, señoras y señores. y 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 yo no escucho a la izquierda 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 ¡Volvete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.